Hola amigos de Youtube, hoy vamos a hacer la misión del queso que ha vuelto Bonet Bueno, vamos a ello Ah, y hola amigos de Youtube y gente del blog Vamos a ver que nos dice Bonet Bueno, esta misión ya lo he hecho en el juego de WDU, por eso ya me la sé para deciros Hola pandita, lo siento muchísimo, algo salió mal la semana pasada, había una manzana podrida en la cesta que te regalé Hoy te ofrezco un queso riquísimo, una en señal de paz, lo he escogido especialmente para ti Toma, come, vamos a comerlo ¡Tachán! Somos ratones ¡Ja! Es que te lo crees todo Toma, por inocente Disfruta de tu vida ¡De ratón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Maldita sea! ¡Ha vuelto a hacerlo! Desde luego no nos podemos fiar de Bonet ¿Y ahora qué hacemos? ¡Panfu va a estar invadido por ratones blancos! Ven a verme arriba, se me ocurrirá algo pronto Vamos a ver a Camaria ¡Madre mía! ¡Qué ratón! ¿Qué hacemos ahora contigo? ¡No te preocupes! ¡No serás ratón para siempre! Estás de suerte, ahí arriba en la montaña hay una planta muy rara que está floreciendo La puedo utilizar para prepararte una poción Pero no es tan fácil llegar hasta allí Primero te tienes que colar por el desagüe de los vestuarios Menos mal que ahora tu tamaño es reducido Cabrás por el agujero Llegarás a un túnel con una puerta cerrada Se abrirá la puerta cuando rompas el candado Luego subirás en el ascensor Recolecta la planta y vuelve a verme, por favor Vamos a los vestuarios que se va por la piscina En el probador O vestuarios, como lo quieran llamar Y aquí en el desagüe ¡Uf! Odio este juego Bueno, eeeh No sé si dará tiempo a que juegue un rato Pero se va a hacer muy largo el vídeo Pero intentaré que no sea largo Cuando vea que empieza a pasar mucho tiempo Ya quito esta parte Y seguimos Bueno, como veis hay que hacer clic para mover las flechas Y las llaves van a los candados Ese juego lo tengo en mi casa del árbol Así que cuando quiera ganar monedas Me voy a mi casa del árbol Bueno, hay un truco Que es que cuando vayas por el... Por a partir del nivel 4 Os matan Uy, 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 os matan Os morís Si queréis hacerlo aposta Pero yo prefiero que no Porque ganáis muchas monedas aquí Pero si queréis Perdéis aposta Pero yo no os recomiendo eso Bueno, a partir del nivel 4 Así que cuando nos vayamos por el nivel 5 Como así Ya vamos a... A hacer lo que tenemos que hacer Perder Y en el nivel 100 Digo 10 Ya es cuando se acabaría el juego Y ya pasa mucho tiempo Va a ser muy largo el vídeo Pero ¿qué le vamos a hacer? 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 Si oís ruidos es mi madre No, si oís ruidos es mi madre Esperad un momento que voy a hablar un poco ¿Con mi madre qué? Sí, hombre claro Ya Sí, demasiado bien Sí, vale Ahora te callas que voy a seguir grabando Si Bueno, sigamos No es un examen Bueno, ya pronto nos va Uy, por el nivel 5 Muy bien Y a partir del nivel 4 ya sabéis Yo lo voy a hacer a posta por no perder tiempo Ahora vamos a hacer lo que debemos hacer Mal ¿Ves? Ya perdimos Ahora nos vamos a nuestra casa del árbol No En nuestra casa del árbol A ver qué mensaje tengo Vale Nos vamos a nuestra casa del árbol Y salimos Y como veremos ya se ha abierto Ahora nos vamos al ascensor Y nos va Y intentamos salir por la puerta Y esperamos que suba el ascensor ¿Veis cómo sube? Y ya está Ahora cogemos la planta Y tenemos la flor en la cabeza Vamos a volver a ver a Camario en el castillo Y entramos al castillo Y a la torre del castillo Etcétera, etcétera Vamos Vamos a la torre del árbol Vamos a la torre del árbol Vamos allá Que termine Creo que es un minuto o así ¿Vale? No es tanto ¿Vale? Es que está haciendo la poción Ya está La poción está en esa vitrina Genial Todo está como antes Buen trabajo Toma un regalito Para que recuerdes tu época de ratón Un sofá Y vamos a la casa del árbol A colocarlo Y además yo en Divertido 15 Tengo muy pocas cosas Vamos allá Venga Y sale un ratón por ahí ¿Vale? Para recordar La época de ratón Y voy y no quiero nada Bueno, eh Bueno, eh Hasta aquí ha sido todo Adiós Hasta el próximo vídeo Adiós Cariño Cariño, crecía que este hay que dejarlo en casa O que volvería a llegar Ya se acabó el próximo vídeo Así que venga Dímelo Y ya se acabó el próximo vídeo ¡Gracias! Y ya se acabó el próximo vídeo